DIFERENCIAS TOTAL Termino por fin, a la fin se acabó tu orgullo Termino por fin, a la fin se acabó tu orgullo El dinero que tenías, de tus manos se sumaron Tu orgullo que tenías, ha caído por los suelos Termino por fin, a la fin se acabó tu orgullo Termino por fin, a la fin se acabó tu orgullo El dinero que tenías, de tus manos se sumaron Tu orgullo que tenías, ha caído por los suelos Termino por fin, a la fin se acabó tu orgullo Termino por fin, a la fin se acabó tu orgullo El dinero que tenías, de tus manos se sumaron Tu orgullo que tenías, ha caído por los suelos Es el fondo de mi corazón, para ti Constantino Oaxacchi Mi esposa Marisol Durán, para sus engreídas Ever, Angélica Oaxacchi, siempre por Ajoyaza Esa vueltecita, esa vueltecita, salucha, salucha Dale con gusto corazón Frente a frente, cara a cara, a la fin volvemos a ver No, sin tu plata, sin tu orgullo Ya ves que somos iguales Frente a frente, cara a cara, a la fin volvemos a ver No, sin tu plata, sin tu orgullo Ya ves que somos iguales Los cariñosos del centro El guancaína de oro Glicerio Guali García Qué bonito, Carmen Montalvo Y para ti, José Paitá, mi esposa Francisca Pérez E hijos